Estos objetos han sido diseñados para mostrar... ...la excelencia de los aceites de oliva virgen extra... ...al público no profesional... ...su diseño es el resultado de una investigación multidisciplinar... ...de la Universidad de Jaén... ...en colaboración con una empresa orientada a Arimas D... ...buscaban mejorar la experiencia de cata de los consumidores... ...con independencia de su conocimiento de los aobes. La mayoría no distinguimos entre virgen, virgen extra, aceite de oliva... ...por tanto tenemos que hacer elementos... ...que intuitivamente hicieran lo que el producto necesita... ...para poder sacar todo partido a esas cualidades. Nuestra estructura está definida para que de cada alimento... ...seamos capaces de ver el color, el sabor, el olor... ...incluso las sensaciones táctiles que tienen ese alimento en nuestra bosca... ...y todo ello se unifica en nuestro cerebro... ...y da como consecuencia el que ese determinado alimento... ...pues sea deseable o no deseable por nosotros. Salud, funcionalidad y un grupo de homenaje que no existía en el mercado... ...fueron los referentes para empezar a diseñarlos. Nuestro reto era sacar algo nuevo, algo que no existiera... ...pero que fuese fundamentado en algo concreto... ...en algo que sirviera, que fuese real. El uso de la impresión 3D ha sido determinante en todo el proceso. En el momento que lo cogíamos con las manos... ...veíamos que parte de nuestra impresión inicial... ...no podría no ser exacta... ...y sometimos al producto a muchas modificaciones. Un vaso y una copa de cata, un chupito para cata en frío... ...y este plato de servicio... ...componen esta primera tanda de homenaje... ...que ahora emprende su siguiente fase... ...la comercialización.